KeyBronz, hoy toca una chetada muy brutal y dos registros Si, si ¿Qué pasa KeyBronz? Estamos aquí en un nuevo video de... Pokémon! Bueno, el día de hoy, que es lo que traigo KeyBronz En el día de hoy Estaba yo, tranquilamente Mirando mi Pokédex Y he dicho ¡Ostras, Pedrín! Que no solo te falta registrar Lo que viene a ir siendo Este Pokémon Las evoluciones de los Pokémon regionales que has capturado Y el Pokémon regional que te falta por capturar El de las Américas Que algún día iré para allí No muy tardar Y lo capturaremos Claro que sí, pero bueno, me faltan Yo pensaba que solo me faltaban Cosas relacionadas con mi cruz En este juego que es la Piedra Teselia Creía que solo era eso Pero no Resulta que estaba mirando y digo ¡Ostras! Que todavía no has hecho la evolución de Clink KeyBron, que aún no has hecho la evolución de Clink Tío Así que me dispongo a hacer la evolución de Clink Y hacer esos dos registros Tanto a Clank como a Clink Clank Y también vamos a chetar a Regigigas Sí, lo prometido es deuda Ya sabéis que capturé a este Bueno, no, realmente ayer capturé En el vídeo de ayer a este pedazo de Regigigas 96 de Juve Vale Que realmente está guapo Porque está muy guapo, vale Pero no tiene esos 15 de ataque Y a mí me gusta mi 15 de ataque Que tiene este Regigigas con suerte Que conseguí en la investigación Y que intercambié con Sergio con suerte Y me salió 15 en ataque 15 en defensa y 14 en salud Creo que este va a ser el elegido En el que el día de hoy Vamos a llevarlo a los más de 4.000 puntos de combate Sin lugar a dudas Me da igual el polvo estelar que me tenga que gastar Me da igual los caramelos raros que le tenga que poner Pero este Regigigas Se va hasta a tope Claro que sí Lo prometido es deuda Os lo prometí Que si reventabais el botón de likes No solo en el vídeo de ayer Sino en el vídeo en el cual hice este pedazo de intercambio Lo haría Y bueno, la verdad es que Le habéis reventado a likes Le habéis reventado a likes Así que Keybrons Además, siendo con suerte recordad Que nos cuesta bastantes menos caramelos Y además también nos cuesta bastantes menos polvo estelar Que realmente es lo que más me duele El polvo estelar, vale Un Regigigas Pokémon de tipo normal Solo es débil ante el tipo lucha Y es un Pokémon que la verdad que impresiona Inmenso Guapísimo Con uno de los ataques cargados más tochos del juego, vale Como puede ser ese Giga Impacto Ese Giga Impacto Que si os fijáis en la barrita que pone aquí abajo, vale 200 más los 40 de... Bueno, ahora mismo porque estará potenciado el tiempo Pero también más los 40 de... Por el bonus del tipo, ¿no? Como el Regigigas es de tipo normal Pues hay que sumarle un 20% al daño que hagan sus ataques de tipo normal Así que esto es una auténtica locura Que nos fijaros que está subiendo más 62 todo el rato Más 62 La sube a una velocidad de vértigo brutal, vale Y vamos a ver cómo pasa los 4.300 puntos de combate, creo yo, vale Creo que se me coloca en segunda posición Puesto que Slaking... Bueno, al Slaking yo creo que no hay quien lo desbanque de ahí, vale Pero bueno, aunque es un Pokémon que por culpa de ese ataque que tiene ese bostezo No sirve de nada Así que para mí este en cuestión va a ser el Pokémon más chetado De más puntos de combate que tenga mi Pokédex y que sirva de algo, vale Porque Slaking realmente, bueno, puede llegar a servirte Oye, pues yo lo voy dejando en gimnasios Y si os digo la verdad, ni lo revivo Y me decís, ¿por qué no lo revives, Keiron? Pues básicamente es el truquito que tengo, vale Para que no me lo ofrezca en muchos combates Ni PvP, ni me lo ofrezca en combates contra otros gimnasios, vale Ni contra también, por ejemplo, el Team Bow Rocket Que a veces pues me ofrece un Slaking y digo Pero, pero, ¿cómo voy a usar yo un Slaking? Vale, para ir a por algo Para ir a por algo Si para cargar una cara antoña, un tardo ahí un mes y medio, por favor No, hombre, no Con los bostecitos de las narices Venga, va, estamos viendo que sigue más 2 De puntos de salud Y más 62, vale De, bueno, ahora más 1 de puntos de salud Que se que va alternando Más 2, más 1, más 2, más 1 Y 62 aproximadamente 62, 61 Cada vez que le damos más poder De, de puntos de combate O sea, es una auténtica locura Fijaros que ya hemos pasado los 3.500 puntos de combate Que se dice rápido, Kibros Pero 3.500 puntos de combate Estos puntos de combate Son los de un Tiranitar Chetaos, prácticamente a tope O sea, es una maravilla Así ya, ya es una maravilla Vale, ya tengo que empezar a meterle raros No, favorito Bueno, también, favorito también Claro que sí Pero tengo que empezar a meterle caramelos raros Porque esto se me acaba Vale, vamos a meter Vamos a probar así de momento Venga, vamos a ir dándole Más 62 Fijaros ¡Qué brutalidad! Ahora de aquí poco empezará a subir menos Creo yo, ¿vale? Ahora ya lo estamos viendo Nivel, o sea Más 31 Sube exactamente la mitad Pero Y de salud Sube uno O ninguno Creo, ¿no? Ahora creo que va así ¿Veis? Ahora no Casi todo el rato sube uno Bueno, está bien ¿Vale? Está muy bien Fijaros que ya de salud Tiene 174 puntos de salud ¿Vale? Y de puntos de combate Estamos a puntito A puntito A dos suridas De llegar a los Fijaros A los 4000 puntazos de combate Que os lo digo así de claro Se dice pronto ¿Vale? Pero 4000 puntos de combate O sea Pocos Pokémon llegarán a 4000 puntos de combate Es que cuando tengamos todas las generaciones Ya en Pokémon GO Pocos Pokémon llegarán a tener la bestialidad De este Pokémon En puntos ¡Qué manía! Tengo con el favorito En puntos de combate Así que Bueno Está genial ¿Vale? Quebrons Y quiero que reventéis el botón de likes Si queréis Que haga esto Con mis mejores Pokémon legendarios ¿Vale? Tengo un par o tres de cienes Que ni los he chetado Y creo Que podríamos chetarlo Juntos ¿Vale? En un vídeo Pues chetar a Por ejemplo Creo que tengo un Latias O un Latios 100 No me acuerdo Me salió de caja Y un Kiogre Que también me salió de caja Si queréis Los podemos chetar En un mismo vídeo A los dos ¿Vale? Que puede quedar Bastante chulo Y bueno Aquí estamos viendo Cuánto me queda para subirlo O sea Yo le tengo que poner Caramelos raros aquí Como si no hubiera un mañana ¿Vale? Venga va Te voy a poner 60 Por lo menos Bueno 50 y pico A ver si llegamos No creo que llegamos No creo que lleguemos Porque como estáis viendo Creo que de caramelos raros O sea De caramelos Creo ¿Son menos? ¿O son los mismos? A lo mejor son los mismos Y solo Ahorras al ser con suerte En polvo estelar Pues creo que sí Creo que sí Y que estaba confundido Yo ahora mismo ¿Vale? No lo sé Sí porque me está pidiendo 12 ya Así que son 12 12 15 15 Y se acabó ¿Vale? Creo yo 12 Otra vez Ahí está O sea de caramelos raros Has tenido que usar Equilibrón Otra vez 12 ¿Vale? Entonces me quedan 10 Me quedan 40 Por darle Si no estoy equivocado ¿Vale? Y creo que ya estará Creo Si no pues le damos más Que no hay problema Yo por caramelos raros Que no falte Vamos a darle Ahí estamos 31 Más Y no Me quedan más todavía Por darle Madre mía Gibrons Madre mía Bueno mejor Porque así sube más O sea me da lo mismo Yo lo que quiero es que suba Que suba Y que llegue la fiesta Claro que sí Vale ahora lo que hay que hacer Es llegar a 30 ¿Vale? A que tenga un total de 30 Porque son dos últimas subidas Son de 15 caramelos raros Ahí lo estamos viendo ¿Vale? La primera Acabamos de pasar Los 4300 puntos de combate Esto Esto es una auténtica Locura Y ahora sí que sí Vamos a darle la última subida 4337 Puntazos De combate Como podéis ver Ya no le podemos dar más Que locura De Pokémon Que lo tengo ahora mismo Con poder oculto Y el giga impacto El giga impacto No lo voy a A cambiar ¿Vale? Y reventadme el botón de like Si queréis que le meta Doble ataque Aunque con ese giga impacto Yo creo que no le hace falta Un doble ataque A este pequeño Pokémon ¿Eh? Ya es pequeño Pequeño Pokémon Yo creo Yo creo ¿Vale? Bueno Vamos a 4337 O sea es que quiero Quiero ver esto Fijaros En segunda posición Si quitamos a Slaking Que para mí no sirve de nada Se coloca por encima De Mewtwo 93 de Yuve Chetao a tope O sea Tiene más puntos de combate Que un Mewtwo Que un Kyogre Que un Groudon Que un Que un Palki O sea Es una auténtica locura Este pedazo De Pokémon Ahora vamos a pasar A los dos registros Que os he prometido Al principio del vídeo ¿Vale? Que van a ser Klink Tengo un Klink Tengo un Klink 96 De Yuve Yo creo que este Como ya tengo los caramelos Necesarios ¿Vale? Porque he hecho un montón De incursiones En busca del Shiny Y no hay manera No hay manera Tampoco es un Pokémon Que me salga de huevos Yo no sé que pasa Que no tengo suerte Con Klink Ni con Shinx Son mis ovejas negras De los Shinies De incursión Y de huevos En Pokémon GO De la cuarta Y de la quinta Yo no sé por qué ¿Vale? Pero vamos a revolucionar A este Klink Que se llama Klink Básicamente Por el sonido ¿No? Como si fuera una Kling, Kling Pues por el sonido De los hierros Así al picar ¿No? Como es como Dos engranajes Pues aquí lo vamos a ver Y vamos a tener El primer registro Del día de hoy Que es Klank Ahí lo tenemos Keybrons Klank Registrado ¿Vale? Es que digo No puede ser Que no haya evolucionado Todavía un Klink ¿Vale? Porque es que no puede ser Que no tenga completa La Pokédex ¿Vale? No puede ser Sí que puede ser Porque la Piedra Teselia Hace sus cosas ¿No? Pero Es que es una oveja negra La Piedra Teselia Junto con Klink Y junto con Shinx Son mis cruces En Pokémon GO Que le vamos a hacer Pero bueno Vamos a revolucionar Si se nos va Este Klank Que ya está registrado En Pokédex Sí señor 96 de UV Y nos viene Kling Klank Que es igual ¿Vale? Todos son onomatopeyas De ahí vienen Sus nombres Básicamente Maravilloso registro Aquí lo podéis ver Eres súper guapo Me encanta el Shire Y me encanta más En dorado Pero no hay manera De conseguir Lo que yo ya no sé Qué hacer Y además Últimamente no me encuentro En incursiones de Klink Yo no sé si es que ya Las han quitado O qué es lo que pasa 96 de UV Vamos a ponerle su nombre De verdad Que es Klink Klank Y vamos a ponerle El 96 Ahora sí que sí Aquí lo vemos ¿Vale? Y como podéis ver Es ¿Vale? Es Aquí lo estamos viendo 15 de ataque 15 de defensa Y de salud Tan solo tiene Pues 13 ¿Vale? 13 ¿Es de Taiwán? ¿Es de Taiwán? ¿De un huevo de Taiwán? ¿De cuando fui al safarizón De Taiwán? Yo decía yo ¿De Taiwán? ¿Salvaje? No, no Es de huevo de Taiwán Vale, pues Mira, me salió de huevo Menos mal Porque si no los caramelos Chungo Yo ni lo recordaba Pero bueno Keybrons Aquí lo estamos viendo Nuevo registro Me quedan 1498 puntos de combate Con vuestro permiso No lo voy a subir ¿Vale? Por si Por si me sirve En alguna liga de estas De PvP Porque puede ser que me sirva Como me ha quedado ahí Tan bonito En esos puntos de combate Pues bueno Tiene impacto Y hiper rayo De momento Lo dejo así No sé yo si Le vamos a chetar O no Los ataques O sea Cambiar los ataques Ya veremos Keybrons Lo tengo que estudiar Un poquito este Pokémon Porque realmente No sé qué Pokémon Qué ataques van bien Y tal Tampoco creo que sea Un Pokémon muy útil Más allá de su registro Y demás ¿Vale? O sea Es un Pokémon de tipo acero Hay Pokémon de tipo acero Mucho más rotos Que Klinklang Así que Yo de momento Lo dejaré así Pero estoy muy ilusionado Por estos dos nuevos registros Y sobre todo Porque ahora sí que sí Ya O sea Es que esto ya Va cogiendo color Va Ojo Uy Uy Ya sabéis que ha salido Tentacool en Shiny ¿Eh? Keybrons Ya sabéis que ha salido Tentacool en Shiny Y es posible Que lo capturéis ¿Vale? Que es nila y verde Es guapísimo Uno de mis Shinies preferidos Uno de los primeros Que conseguí en el Pokémon Let's go Y No soy capaz de conseguirlo Keybrons No soy capaz de conseguirlo Keybrons No lo consigo Keybrons Pero bueno Ya caerá Ya caerá Keybrons Pues lo he dicho Keybrons Que la Pokédex La tenemos así Tal que así ¿Vale? Canto entera Gioto entera Joen entera Si no Nos falta Uxi Ahí lo vamos a ver ¿Vale? De lo que De lo posible De lo que es posible ¿Vale? Tenemos todo Exactamente todo Y nos falta Tan solo Pues Los regionales De esta quinta generación Que es pronto Para tenerlos ¿Vale? Podría evolucionar A uno de los dos Bueno A Panzir ¿Vale? Pero no los voy a evolucionar Porque solo tengo una piedra Una piedra ¿Vale? Y también me falta Pues como podéis ver Pues aquí La evolución de Lidwick ¿Vale? Que Lidwick Que solo tengo Una piedra de Selia Y no tengo ningún Lidwick Bueno Si no os lo digo yo Que os traería un Chandelure Ya de ya Pero como no tengo Ninguno bueno Pues oye Me espero Hemos avanzado bastante Dos nuevos registros De quinta generación Solo nos quedan Uno, dos Tres, cuatro Cinco Seis Pokémon De esta nueva generación Más Uxxi De la anterior Y tendremos La Pokédex Completa Que me hace Muchísima ilusión Completarla En posibles Nuevos Safari Zone Seguramente haré Algún registro más regional Y conseguiremos Completarla Aquí nos Uxxi O me lo pasa alguien O Va a ser difícil Pero lo tengo Apalagrado por ahí Así que Un día de estos También lo traemos Al canal Queibrons Espero que os haya encantado Este vídeo Vale Un like bien fuerte Siempre os lo agradezco Muchísimo Queibrons Comentadme Vosotros Como lleváis la Pokédex Vale Como vais En la Pokédex Por favor Si estáis Más o menos como yo Si os queda algo más Si ya la tenéis completa Vale Decídmelo por favor Y nada Queibrons Pues nada Suscripción y campanita Para estar informados De todo lo de Pokémon GO De manera oficial En español Este es vuestro canal Ya lo sabéis Queibrons Y mucha Pero que mucha suerte Pues en vuestros registros Queibron Gamer Baila conmigo ¡Suscríbete!